Pero yo creo que la tradición en sí lo dice el nombre que es Tigres. Yo creo que ya Tigres, no es fácil decir, se retiró o dejó de funcionar la palabra Tigres. Y tú sabes que Tigres, de lo que estoy consciente, son 62 años ahora sí de que se inició el vigor con los Tigres. Y bueno, creo que del ingeniero Peralta a otro local, pues bueno, creo que tiene la última palabra, señor. Ahora sí ya como un aficionado más o uno que hizo historia con el Tigres, pues estamos a la mejor, ahora sí con la mejor equilibra de que esto no se acabe.